El presunto caso de transfugismo del consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, que se presentó por las listas de Coalición Canaria y se transfugó al grupo de gobierno, tras un acuerdo con el PSOE lanzaroteño, ha llegado al Parlamento de Canarias. Coalición, a través de su parlamentario, David de la Hoz, preguntaba ayer al consejero de Sanidad si sabía la situación legal en la que se encontraba un trabajador sanitario que ejercía de consejero en referencia a Sosa. Blas Trujillo inicialmente señaló que desconocía el caso. Fue entonces cuando el parlamentario lanzaroteño le refrescó la memoria. Va a estar informado en sede parlamentaria sobre un supuesto cobro indebido de los recursos de dinero público, además del área de sanidad, en un momento de pandemia, donde todos los recursos, tanto económicos como los recursos humanos, se hacen imprescindibles. David de la Hoz insistió en el acto de transfugismo que ha cometido y ha propiciado el PSOE de Lanzarote. Señor consejero, ¿qué va a hacer si se demuestra que hay un cobro indebido? Si se está dañando el interés general, el interés público de la sanidad canaria. Y no le voy a decir lo que dijo la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, que se quejaba de que el Partido Popular saliera del acuerdo de transfugismo. En el cabildo de Lanzarote se está acogiendo, se está amparando. Blas Trujillo, ya con más información, respondió que se está investigando por la Dirección General de Recursos Humanos. Pregunto a usted, y cito textualmente, si teníamos conocimiento de que algún funcionario del Servicio Banario de Salud, vinculado a alguna institución insular, estaba incumpliendo por su parte, por su acción, la ley de la función pública. Y yo le he respondido lo que le he respondido. Ahora que señala en concreto el caso, le puedo decir lo siguiente. Hace un par de semanas entró escrito, dirigido a la propia consejería y también a la Dirección General de la Función Pública, para que nos interesáramos al respecto de este asunto. En estos momentos la Dirección General de Recursos Humanos de la consejería está estudiando, analizando la situación y obviamente le dará la respuesta legal pertinente que corresponda a esta situación. La coalición canaria cree que en el archipiélago todo el mundo debe conocer este caso, donde cree que los socialistas están incumpliendo no solo el pacto antitransfugismo, sino permitiendo una situación irregular al estar cobrando de la sanidad pública cuando su actual situación no lo permite.